¡Suscríbete! ¿Qué le dices a los millones de mexicanos que te observan en México y que están preocupados por el asunto del pesaje ayer? ¿Qué les das como confianza? Bueno, pues que no pasó nada, que la gran preparación que hice me sacó adelante, me siento muy bien y con todas las ganas, con todo el corazón por delante por querer ser campeón del mundo. Entra, sí señores, sí, Felipe Orucuta a la zona de vestidor que está aquí en el Unaparte, acompañado por la sabiduría de Donalcho Beristain a través de Boxa Azteca 7 de la Casa del Boxeo. Hoy el gallo busca ser campeón del mundo en esta ingeniería, campeón azteca, campeón del mundo, enfrentando a Omar Narváez de Argentina, título supermosco MB. Así comenzamos desde Argentina. Un campeón nunca baja los puños. Tecafe, patrocinador oficial de Boxeo, presenta... Así es, estamos ubicados justamente en la Argentina, gracias a Carlos Alberto Aguilar en el área de vestidores, acompañando al gallito Orucuta. Pero mientras tanto, mientras comienza la pelea estelar, a través de Boxa Azteca 7 de la Casa del Boxeo, viajamos hasta Tijuana y les saludamos todo este equipo, justamente de la Casa del Boxeo. Un equipo encabezado por Julio César Chávez. Vamos a ver al Galeno, Julio, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, Rodolfo, contento de estar aquí en Argentina. El Galeno Sandoval, un noqueador nato. Y también, por supuesto, Marco Antonio Barrera, que está con todo esta noche. Buena vibra para el boxeo mexicano, Marco. Sin duda alguna, venimos muy positivos. Orucuta, como que trae muchísimas ganas, eso que sucedió, la verdad lo motivó más, pero vamos a ver al Galeno Sandoval de Guadalajara él. Y por supuesto, Eduardo Lamazón, vaya que la gente te reconoce y te aplaude la gran trayectoria que tienes en el medio boxístico aquí en la Argentina, Lama. Muy buenas noches, palpitares de una gran noche de boxeo a Felipe Guadalupe Orucuta Ramírez, nacido en Atizapán. Le llegó su futuro, el destino toca a su puerta. Esta noche en Buenos Aires, como todos alguna vez, juega su sino a suerte y verdad. Y vamos a estar atentos a Juan José Ramírez, precisamente el tercero sobre la superficie para esta contienda. La contienda entre Daniel El Galeno Sandoval y Claudinei en la cerda en Tijuana, Baja California. Un previo extraordinario para lo que será nuestra batalla estelar esta noche mexicano buscando el campeonato del mundo. Así que prácticamente todo está listo para que arranque ya la contienda. Y por supuesto que este Daniel El Galeno Sandoval, que ha salido con un corte espectacular y un tinte extraordinario, sonó ya la campana. Así que arrancamos con este primer capítulo. Un campeón pone a temblar a su rival, Tecate, patrocinador oficial, evita el exceso. Hay que seguir con mucha atención al Galeno Sandoval, que tiene trayectoria rumbo a un título mundial, Amazon. Sí, efectivamente, noqueador por costumbre este Galeno. Hay que verlo sin parpadear, porque lo que nos tiene acostumbrado a ver es meter sus manos y derribar al enemigo. Tiene una marca extraordinaria este Galeno, que tiene como característica fundamental Julio César Chávez. La poderosa pegada ha tenido que trabajar, por supuesto, en lo que es el arte de la defensa. Me parece que es una buena prueba enfrentar a este brasileño Claudinei, la cerda. Pero este peleador mexicano, por supuesto, que quiere llegar muy, muy alto, Julio. Así es, Tecate Rodolfo, que el Galeno, como siempre, siempre se adelanta, siempre buscando el knockout. Creo que el knockout está rondando en esta pelea y esperemos que sea de parte del mexicano. Así es, los números son extraordinarios por parte de este Galeno Sandoval. Tiene 31 victorias, 2 derrotas, pero 30 de sus triunfos en marco Antonio Barrera. Tú lo conoces muy bien, también ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, este Galeno. Ahí vives tú y, bueno, pues ha conseguido 30 knockouts, un número impresionante. Es un peleador, ese pegador nato, eso le da también de que no aguanta bastante en la quijada. Pero sí, la decisión es que tiene una de ellas fue en su debut en los Estados Unidos, la cual el peleador muy difícil lo hizo llegar a la distancia. Le va a ayudar más, suelta a pelear aquí con Claudinei, la cerda. Le va a ayudar para agarrar distancia y poder regresar a la senda del knockout. Aquí vemos a este Galeno Sandoval con la guardia ligeramente desmayada. Mete bien la mano derecha y repite también con la izquierda. Se anima, el brasileño está mostrando movilidad. Esa es una habilidad que debe de tener, sobre todo cuando se enfrenta a un peleador de las características de este Galeno que tiene dinamita, que tiene mucha potencia en los puños. Ahí marcando con la mano izquierda, pistoneando, tratando de abrir brecha precisamente para el golpe de derecha. Ya se ha cruzado también en forma de ópera como lo lanza en esta oportunidad. Está pasando sus problemas al arrancar el combate. El Galeno Sandoval, Eduardo Lamazón. Se acostumbran a noquear como el Galeno y después se convierte en una obsesión. Solo piensan en el knockout. Ahí puede llegar, pero hay que trabajar. Ahí logra conectar con furia y con violencia. Recuperó terreno el Galeno Sandoval, campaneando a Claudinei, la cerda. Este peleador del Brasil. Primero inició el ataque con un rabid punch, pero el tercero no dijo absolutamente nada. Julio. Sí, fíjate, no le llamó la atención, pero ahí se llama una gracia muy bien el Galeno. Creo que el Galeno, como siempre, Rodolfo buscando el knockout, siempre manejando esa mano izquierda, ese cruzado de derecha. Ahí está sobre él, tratando de ganarlo por knockout. Le está lloviendo cuero en serio a Claudinei, la cerda, que está batallando para terminar de pie este primer capítulo que fue historia en Tijuana. Estamos ya de regreso y por supuesto venga la marca de Marco. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué vemos aquí, Marco? Aquí un buen round para el Galeno. Ahí nada más la dificultad fue que se le aventaron, le dieron un cabezazo, se quiso desquitar ahí pegándole ese gancho de izquierda muy por encima, queriendo casi darle a la nuca, cosa que mientras el refere no sanciona lo puede seguir haciendo. Ahí nuevamente vemos que no se lo avienta en dos, tres ocasiones. Hace una finta, se quita el golpe de mano derecha, regresa con la misma mano derecha de Oper. Oper, fíjate que tiene muy buenas hechuras, desgraciadamente, tanto que le gusta buscar el knockout, pues no le gusta recibir con tal de dar. Y tienes toda la razón, Marco Barrera, no suben a darse caricia, suben a golpearse. En serio, venga la tarjeta de Eduardo Oreste, la bazón del Soto, usted lo conoce como Don Lama. 10 puntos para el Galeno Sandoval, 9 puntos para el brasileño Lacerda en el primer round. Como decía yo, que no se convierta en obsesión, que no haya sentimiento de culpa cuando no llega de inmediato el knockout. Hay que trabajar y dejar que llegue solo. Aquí está el Galeno Sandoval, otra vez pistoneando con la mano izquierda. Intenta estar a una distancia adecuada, otra vez atizando ahí con la mano derecha. Alcanzó a hacer contacto sobre la humanidad del peleador brasileño, que la verdad tiene más ganas que técnica, mi Julio. Sí, fíjate Rodolfo, creo que el Galeno muy bien Rodolfo, como siempre buscando un knockout, pero creo que a veces Rodolfo le falta un poquito más de defensiva. Y eso hace que muchas veces lo conecten y se vaya a la lona. Así es, en ese terreno es donde tiene que trabajar el Galeno Sandoval, por supuesto. Por supuesto, porque en la defensa es donde ha pasado sus problemas y por ahí dice Marco Antonio Barrera que un peleador se mide al momento de ser conectado. ¿Qué tanta resistencia tiene? Claro que sí, fíjate que es lo que ha demostrado, no tiene mucha resistencia, puede llevar las manos. Lo vuelven a agarrar por querer conectarse y lleva ese volado de mano derecha. Y vemos a Claudiné agachado con las manos bien metidas, esperando meterle un bombazo al Galeno Sandoval. Alcanzó a conectar con violencia el Galeno Sandoval, empieza a pasar sus problemas Claudiné y Lacerda, este peleador brasileño. Históricamente no ha habido muchos peleadores brasileños, el Amazon, que hayan hecho historia importante. Unos cuantos nada más. Sí, son cuatro campeones mundiales que ha tenido Brasil solamente. Así es, y desde luego estamos expectantes para lo que será el arranque de la contienda de Felipe el Gallito Rocuta. Más adelante, la imagen regresará aquí al Luna Park, un escenario mítico. Lama, son qué historias las que han sucedido justamente en el escenario más importante del boxeo en la Argentina. Eso ni duda cabe, Lama. Se fundó el 5 de marzo de 1932, hace 81 años. El Luna Park estaba antes donde ahora está el obelisco, que es un emblema de Buenos Aires. Ahí en el Luna se casó Maradona, también se veló a Carlos Galdel. Cantaron Frank Sinatra y Pavarotti, y pelearon Archimurkis, Gavilán y Sandy Saler. ¿Qué tal? Imagínese, historia, historia importantísima en el boxeo internacional y en otros tantos temas, como ya lo estás comentando, la Amazon, en el Luna Park. Ese escenario que quiere conquistar Felipe el Gallito Rocuta. Mientras tanto, en Tijuana, aquí el Galeno Sandoval intenta conectar de nueva cuenta a Claudinei. La cerda que está bajando el ritmo, se ha visto descompuesto en este capítulo, Marco Barrera. Y fíjate, para mencionar los boxeadores de los últimos que dio Brasil, Popó Freitas fue el estandarte por último que dio en estos momentos. Estamos entrando ya en la recta final de este segundo capítulo. Mejoró muchísimo y que izquierda para cerrar el episodio del Galeno Sandoval lo remató bonito. ¡Sorpréndenos con tu magia, campeón! Como siempre, el Galeno buscando el locado, yendo para adelante con esas combinaciones. Lógicamente, se llevó algunos sustos, algunos golpes, algunos contragolpes de parte del brasileño, que lo contragolpeó, pero muy bien por el Galeno que está buscando el camino, ahí se lleva esa izquierda, pero siempre el Galeno tratando, tratando de buscar el locado, Rodolfo. La verdad que mostró resistencia a este brasileño Claudinei Lacerda, porque fue conectado de manera violenta, llega la campana, y también la tarjeta que dicta es la de Don Lama. Diez puntos para el Galeno Sandoval, nueve puntos para Claudinei Lacerda. La pelea no es sucia, pero es rara, por los estilos. El brasileño se agacha, se perfila, choca con la cabeza y lo pisa. Le va a dar trabajo al Galeno, si no nos queda en los próximos minutos. Ahí soltó ese volado de derecha Claudinei Lacerda, bien lo torea el Galeno Sandoval, que intenta recuperar distancia. La movilidad la mantiene de manera un poco extraña este brasileño, y le mete una combinación abajo, eso es lo que necesita el Galeno. Variedad de golpes, también invertir abajo, campeón. Sí, definitivamente, Rodolfo, creo que al Galeno le hace falta golpear un poquito abajo. Ahí lo está haciendo muy bien. Le falta combinar ese gancho abajo y combinar esa izquierda arriba, porque tiene muy bien su izquierda y su derecha, ya que es bastante alto. Está mostrando la guardia bien ceñida aquí, precisamente, el peleador brasileño. Y yo le quiero recordar, señores, que mañana el resumen del mejor básquetbol del planeta está en Playoffs, está en Ráfaga NBA. Esto será a las 11 de la mañana, por supuesto, aquí en Azteca 7. Y cuidado, ahí el brasileño alcanza a meterle las manos al Galeno, Marco Barrera. Enciende los focos rojos, por eso regresó el Galeno ahí, pegándole abajo, rematándole con los sopers. Es nada más porque lo estamos viendo y sabemos que es brasileño, por la pelea que acabamos de ver hace unos momentos aquí en Argentina. Tiene el mismo estilo que a los argentinos, este peleador Claudinella Cerda. Ahí otra vez busca conectar abajo el Galeno Sandoval, mientras que el peleador brasileño toma aire. Es momento quizá de lanzarse con todo. La combinación fue buena también a la región blanda. Se anima el Galeno Sandoval. También busca jalar aire. Y es que es lo que sucede, el Amazon con un boxeo tan frenético como lo tiene el Galeno Sandoval. Con cuidado, ahí lo conectan con ese volado de derecha. Cusó recibo del impacto el Galeno. Decíamos, se tijatan a fondo para buscar el local que se cansa. Fíjate Rodolfo, que ese ha sido el problema del Galeno. Siempre su defensiva ha sido bastante mala. Ha tratado de arreglar un poquito de eso, pero no ha podido. Ahí está buscando el local Rodolfo. Ahí se lanza con todo y puede ser el momento el Amazon. Sí, lo estabas diciendo, Rodolfo. Y él te estaba dando argumentos para avalar lo que decías. Baja las manos y se queda parado porque no hace el paso atrás jamás. Entonces, fracasa en lo defensivo. Y este tipo de peleas tan duras contra un probador como es el brasileño son para corregir errores. Ahí está otra vez buscando conectar el peleador brasileño. Intenta dar respuesta a este Galeno Sandoval. Y cuidado, también con la cabeza se dejó ir como un purele. La cerda, la intervención de Juanjo Ramírez. Estamos por terminar ya este tercer capítulo. Se encendieron las luces. Zambar, el tercero. Es historia, se fueron tres. Estamos ya de regreso y llega la marca de marco. ¿Qué sucedió, Barrera? Fue un round, el más difícil que ha pasado el Galeno Sandoval. Así lo aprecié yo y creo que es donde más le metieron las manos. Ahí vemos cómo quería entusiasmadamente tirar los golpes abajo, abrirlo. Vemos una cerda que está muy bien cerrada. Siempre lo espera de esa forma para poder regresar la cabeza con ese volado que se lo dio. Ahorita se quedó en las manos del Galeno, pero se lo atinó en dos ocasiones. Así es que tendría que salir, agarrarlo a su distancia, empezar a tirar a su larga distancia de él para no entrar para un cabezazo o para ese tipo de volados. Mover más la cintura y no obsesionarse con el nocaut. Ya sonó la campana y por supuesto que llega el veredicto en la tarjeta de Don Lama. Adelante, Eduardo. 10 puntos para el Galeno Sandoval. 9 puntos para Claudinei. La cerda nada ha cambiado. Los tres rounds han sido igualitos. A ver si el Galeno, dentro de sus limitaciones, puede encontrar alguna variante en la pelea. Porque de otra manera esto se va a repetir hasta el infinito si no llega el nocaut. Ahí. Fíjate, Eduardo. Fíjate, Eduardo. Que el Galeno estaba pidiendo una pelea con Omar. Vamos a ver si se la conseguimos. ¿Se la damos? Claro que se la vamos a dar. Después de que Omar pelee el día 6 de julio, vamos a agarrar la pelea con el Galeno. Ahí está otra vez buscando conectar el Galeno Sandoval. Cuando baja la guardia, este brasileño Claudinei Lacerdes, cuando puede aprovechar el largo de su brazo, se anima aquí el Galeno Sandoval. Y dice el brasileño, venga, aquí te resisto. Todo fue una poderosa combinación. Y la principal cualidad que le he visto a este Claudinei Lacerda es la resistencia y la valentía, Marco Barrera. Es lo que lo ha puesto enfrente. De igual que sube la guardia, se enconcha para poderle tirar, pero regresa con esos bombazos. Ahí se va el abrazo abajo un poquito más a este Galeno Sandoval, en el cual debería de empezar a agarrarlo a su distancia. Uno, dos, es un pelador muy largo. Ahí vemos cómo empieza a agarrarlo con su mano izquierda, nada más falta rematarlo con la derecha. Ahí otra vez busca estar a distancia el Galeno Sandoval. Y aprovecho para invitarlos a que nos sigan a todo el equipo de Boxa Azteca en Deporte Caliente. Así es, a la una y media de la tarde por Azteca 7. Los lunes ahí está Marco Barrera para establecer precisamente qué marca la diferencia en los combates de la casa del boxeo. Los martes, Carlos Alberto Aguilar. Miércoles, Eduardo Orestes de la Amazonia. Un avance de su tarjeta. Los jueves, su servidor también lo esperamos. Y el viernes, el pesaje en vivo de la pelea que estaremos transmitiendo los sábados. Ahí se sirve con la cuchara grande el Galeno Sandoval. No hay respuesta del brasileño. Pudiera ser el momento Eduardo la Amazonia. Es que mira, Rodolfo, el brasileño no tiene muchas virtudes, pero tiene muchos recursos para sobrevivir. Sobrevive como un náufrago. Y ahí se va llevando la pelea. Así es, así va a ser el resultado. Sobrevive por su aguante. Fíjate, Rodolfo, que creo que al Galeno le ha faltado un poquito de definición. Le ha faltado manejar un poquito. Cuando lo tienen las cuerdas, se deja ir. A veces sus golpes no llevan la potencia que van de llevar, Rodolfo, porque no agarra su distancia. Si le agarra su distancia, si combinara ese izquierdo y ese cruzado derecha y ese gancho abajo y ese repetirlo arriba, las cosas cambiaran. Y un poco más paradito, más plantado al momento de soltar las combinaciones. Pues lo vemos como que lo agarra sobre la marcha cuando suelta la combinación y entonces no lleva la solidez. Sí, a veces se enreda con los golpes él solo. Así las cosas. Estamos ya en la recta final de este capítulo número 4. No lo olvide, poquito más adelante subirá aquí en este majestuoso escenario de Luna Park. Felipe el Galleto de Orocuta. Estamos en Tijuana con esta pelea. Y precisamente vamos con Carlos Alberto Aguilar. Adelante, Micharri. Saberse parar un poquito mejor para conectar mejor los golpes y que vengan el nocau. Así es, no ha cambiado la tónica de la pelea y tampoco cambiamos porque al arranque del round que viene precisamente la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el galeno Sandoval, 9 puntos para el brasileño Lacerda. Rodolfo, como yo tengo que ir a hacer unas compras, te voy a dejar mi tarjeta hecha porque al cabo en esta pelea todos los rounds son iguales. Así que al rato nos vemos. Aquí, ¿a dónde me recomiendas saliendo de Luna Park? ¿A dónde puedo ir a hacer unas compras? ¿Tengo que llevar algo, Lama? Sí, señor. Muchos lugares, muchos lugares. Ya te voy a dar aquí un pequeño resumen. Bueno, perfecto. Estamos en buenas manos. Marco Barrera, es cierto, transitando con calma, con soltura el galeno, pero todavía sin convencernos del todo. Porque me parece que el rival, como decía Julio, es rústico y se le podía ganar o ganar en este momento. Así es. Sí, nada más que se desesperó. Le quería arrancar la cabeza. Estuviera enfocado a pegarle al cuerpo para irle bajando la condición física a este peleador que ha demostrado que es muy valiente. Así es que debe mantener la calma. Si no viene el loco de empezarlo a llavear, hacer pasos laterales, mover la cintura para poderlo prender cuando venga entrando Claudín de la Cerda. Incluso al peleador brasileño ya le empiezan a pesar los guantes, desmaya materialmente la guarda y cuidado ahí con ese volado de derecha. Una bala perdida, como dices, campeón, puede sorprender al galeno. La bala perdida existe, Rodolfo, y fíjate, Rodolfo, que el galeno ahí maneja muy bien su mano izquierda. Eso es lo que debe hacer, Rodolfo, manejar esa izquierda y manejar ese cruzado de derecha, ya que tiene la distancia, tiene los brazos largos. Eso es lo que debe hacer el galeno. Aquí otra vez se intenta tomar con un poco de calma las cosas el galeno, un ligero respiro, quizá por encontrar su distancia el galeno Sandoval, pero todavía, todavía no da el do de pecho al Amazon, aunque bueno, pues la pelea es cierto, la va dominando porque tiene ante sí un adversario que pues está preocupado de no recibir tanto, pero pues muy poco en la ofensiva. Sí, no esperábamos tanto en el brasileño. ¿Qué decía, Rodolfo? No esperábamos tanto, Rodolfo, que resistiera tanto, pero finalmente se ha convertido en un problema para el galeno que no puede lograr su objetivo. Le dijimos que cuidado con las balas perdidas, y ahí soltó una al brasileño, Julio. Aparece que ahí ya la pelea se puede acabar, Rodolfo, es cuestión de que el galeno defina la pelea, que le golpea abajo y luego le golpea arriba. Y se caiga el brasileño, pero el brasileño aguantando a pie firme, Rodolfo. Y de pronto se tambalea este brasileño Claudinei Lacerda, pero de alguna manera logra sobrevivir todos los rounds. Y mira, ahí totalmente con la guardia desmayada, otra vez conectando a placer el galeno Sandoval. Me parece que es cuestión de tiempo, un poquito de puntería, y esto se puede terminar. Se encendieron las luces ámbar, el capítulo número 5 está por terminar en Tijuana. Y aquí cada vez se aproxima más la presencia del gallito Orocuta, que quiere ser campeón del mundo. Se fueron 5 capítulos en la casa del boxeo. Estamos ya de regreso, las instrucciones ahí para el galeno, así que vamos con la marca de Marco Barrera. El esquino le está diciendo que le está lastimando la mano izquierda, claro, es porque como está entrando, ahí vemos como por querer conectar esos golpes, la guardia siempre la trae abajo. Este peleador, Lacerda, como que volteando hacia abajo, jala esa mano de gancho siempre, pero la tira muy bien en esa ocasión, se quedó en el aire. Ahí lo que debe hacer el galeno es, más que tirarle tantos golpes abajo, acomodarlos bien, empezarles a dar el ángulo para que le puedan hacer daño, porque la mayoría de los que tiró casi se quedaron en los brazos de Claudinei Lacerda, el cual no se vio lastimado con el golpe abajo. Ahí suena ya la campana, así que vamos directamente con la evaluación del round anterior. Adelante, Lama. 10 puntos para el galeno Sandoval, 9 puntos para el brasileño Lacerda. Buena la producción en el sentido de que ha controlado todo, el galeno ha recibido alguno que otro golpecito por sus descuidos, ojalá que encontrara la fórmula para el galeno. La gana sí trae este brasileño, Julio. Sí, pero al aire, Rolfo. Vaya, hasta acá, hasta Argentina nos llegó la brisa. Sí, la verdad que sí. Fíjate, Rolfo, que creo que el galeno le hace falta un poquito definir la pelea, saber controlar los movimientos de la cerda, que es un poco difícil, pero debe de manejar esa izquierda y ese cruzado derecha, Rolfo, que es lo que le puede darle el knockout. Ahí la intervención de Juanjo Ramírez viene, se acerca el galeno, que ha dominado absolutamente toda la contienda, no ha tenido problemas, eso es cierto, y por un momento se le ha abierto la puerta para ganar ya la pelea por el knockout, pero este brasileño, la verdad, es terco, pero muy, muy valiente. Adelante, Julio. Fíjate, Rolfo, que creo que al galeno le falta un poquito de picardía, le falta golpear abajo, golpear arriba. Le dolió esa mano derecha del brasileño y dice, ah, me diste, pues ahí tienes todo esto, y por uno que dio al brasileño le llovieron como 30 al brasileño, y no se caen, este, Lama. Mira, Rolfo, hay boxeadores que no se caen. Ray Robinson le ganó cinco veces a Jack Lamotta en cinco peleas bestiales, y no lo pudo tirar nunca. Al final de la última pelea, Lamaota le dijo, pero nunca pudiste tirarme. Ah, bueno, pues, menos mal, Marco. Menos mal, ¿verdad? Pero no, aquí estamos viendo a Claudinela Serra, qué difícil, rústico él, pero trae muchísimas ganas, entre su estilo rudimentario que tiene, la forma en cómo se avienta, la forma en cómo se cubre, lo ha hecho ver difícil toda la noche aquí al galeno Sandoval, que empieza a agarrar su distancia, cuando le empieza a agarrar está muy bien, remata con la mano derecha, pero cuando entra a corta distancia, creerlo agarrar como Ayro tiene a dos manos, no conecta menos golpes. Fíjate que en la evolución de la pelea, Julio, veo que ha ido meditando lo que tiene que hacer el galeno, y ha hecho el intento de estar estableciendo esa variedad de golpes que le estabas pidiendo, algo intenta. ¿Será, Rodolfo, que es un poco limitado? Puede ser. Dejo, la dejo el incóndio. ¿Será, Rodolfo? Pues quién sabe, mi Julio, en una de esas. Pero ahí está el galeno Sandoval, otra vez. Es cierto, su característica fundamental, principal, es el poder de puños, y cuando la pelea se alarga, es cuando empiezan a observarse ciertas carencias, aunque, insisto, la pelea está totalmente dominada, y se fue a la lona el galeno, pero fue un resbalón y empujón. Empujón, y bueno, lo aprecia perfectamente Juanjo Ramírez, no hay que ir, incluso hay una llamada de atención para el peleador brasileño. Se va un capítulo más en Tijuana, y cada vez más cerca el gallito Orocuta. Vamos contigo, mi estimado Carlos, adelante. Y usted ya lo sabe, la magia, quién la tiene, por supuesto, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Bueno, mira, ahí se va la lona el galeno Sandoval, pero fue con más bien agarrón y resbalón. Con agarrón, fíjate. Mira, y empujón. Y empujón. Y empujón. Bueno, como dijo el Amazon, creo que los ranos han sido casi igualitos todos. El galeno Sandoval, pues, llevando la pelea, controlando la pelea, aunque no ha dejado de llevarse algunos contragolpes de parte del brasileño, creo que el galeno va en buen camino. Ahí es, está perfilando hacia la victoria, por supuesto, el galeno quiere dejar muy en claro que su sello es el nocaut y saldrá a buscarlo con todo en lo que resta de la pelea. Llega la campana y llega la tarjeta de Eduardo Orestes, la mazón del Soto. Diez puntos para el galeno Sandoval, nueve puntos para Claudinei Lacerda. Un poquito de grandeza, un poquito de grandeza, me parece que le falta a esta altura de las cosas al galeno para brillar del todo esta noche y para seguir progresando en su carrera. A ver si encuentra la magia. Así es, vamos a ver si logra encontrar esa combinación. Está haciendo el esfuerzo el galeno, por supuesto, y cuidado con ese abrazo. La intervención de Juan José Ramírez, ahí le pide mucho cuidado con ese jaloneo. Seguimos pendientes de lo que está pasando aquí en Buenos Aires, en la Argentina, cada vez más cerca que suba Felipe el Gallito, rocuta, mientras tanto en Tijuana, el galeno Sandoval intenta un knockout más. Y aprovecho para saludar a todos los furiosos tuiteros que nos siguen en la República Mexicana, a Jesús en Córdoba, Veracruz. Un saludo fuerte a todos los ejarochos, a Cobos Junior, a Gerardo Jiménez en Chilangolandia, Niki Serrano en Ciudad Obregón, en Juan Santos, en Tijuana, Baja California. Y por supuesto, en dos ruedas, le quiero hacer la siguiente recomendación. No se lo debe de perder este programa extraordinario de mi amigo Mauricio Barcelata. Usted lo tiene que ver, este programa en 12 ruedas. Lo quiero invitar a que no se lo pierda, por supuesto, a través de la pantalla de Azteca 7. Y bueno, pues ahí está, 4.45 de la tarde. No se lo pierda este programa de dos ruedas que habla de motociclismo. Los días viernes te veo inquieto, la mazón. No, pensando en la pelea de Urucuta que se acerca, Rodolfo, decirte que muchos, muchos mexicanos se han consagrado campeones del mundo a domicilio, derrotando al campeón en su país. Te digo, Miguel Canto, el Pantera Urzúa, Pedro Flores, la Chiquita González, Freddy Castillo, Juan Manuel Márquez, el Tyson Márquez, Giovanni, Baby Arizmendi, y seguramente hay cinco o seis más que no puedo arrepentizar en este momento. Adelante, mi Julio. Rodolfo, quiero mandar un saludo a mi prima que está enferma, a mi prima Cristina. Se va a liberar, se va a poner bien. Riva, te mando un beso. Adelante, muchos besos. Venga, un abrazo para la prima entonces, Julio César Chávez, que todo salga bien, que mejore. Marco Barrera, te escucho con atención. Desde que vemos al galeno, como que ya se está empezando a conformar, en ratitos, se conforma de llevarse la decisión, pero pues quiere firmarlo con esa marca de casa, con esa marca de Jalisco, que es la marca de knockout, ahí va encima de él, moviendo la cintura. Ya se está empezando a quitar ese volado que en verdad parece que tenía Imán en su cara, pero haciendo mejor las cosas, pero desgraciadamente yendo en la mejor, yendo de la misma forma a la pelea. Ay, cuidado con esa mano izquierda, pasó zumbando de manera muy peligrosa. Estamos terminando ya el séptimo rollo de esta pelea, que vaya, ya que le ha costado trabajo al galeno Sandoval. Llega la campana, se fueron siete en Tijuana. Estamos ya de regreso, la marca de Marco Barrera empieza a subir la temperatura aquí en Buenos Aires, pero en Tijuana, ¿cómo ves al galeno, Marco? Claudinella Cerda ha estado viendo que no se sienta, toma el minuto de descanso de pie, parece que trae mucha condición física, o el galeno Sandoval no le hace daño cuando le golpea abajo, ahí vemos cómo arriesga además el galeno, el cual no se ve, se ve tranquilo, a pesar de que cuando empieza el episodio se ve desesperado, porque ahí lo conectar, debería no recanizarse, agarrarlo a su larga distancia, recordar que faltan pocos rounds para ya llevarse a la decisión, para que no se siga viendo de la misma forma como se ha visto en los demás episodios. Ahí apresurando a Juanjo Ramírez a los Econ, si también apresuramos a Don Lama para que no se dé su tarjeta, aunque creo que ya sé qué nos vas a decir, 10 puntos para el galeno Sandoval, 9 puntos para el brasileño La Cerda, 1, 2, 3 rounds, le quedan al galeno, está construyendo una victoria que no parece que nada, ni siquiera el brasileño La Cerda le puedan quitar. Eso duele mi Julio. Sí, vale que duele, fíjate que el brasileño, hay otro doble gancho. ¿Qué le digo a Juanjo? No le pegas tan fuerte. No le pegas tan abajo, pero el golpe fue muy bien. Quiero aprovechar para mandarnos un video a mi compadre Francisco Javier Gagiola, el mejor abogado de todo culitano. Oye, en Tijuana, Julio, donde se está desarrollando este combate, bueno, pues, ¿cómo va la clínica? No, muy bien, gracias a Dios, la clínica Bajamar, Bajamar muy bien, muy bien, gracias a Dios, ya tenemos 15 de tu, Rodolfo, y ahora se va a ir, se va a ir tú y se va a ir Lama. ¿Qué tenemos pelea ya? Ahí está, llamen, llamen, si se puede, porque si yo pude, porque ustedes no van a poder. Ahí están los datos, así que vale la pena en Tijuana, Baja California. Así es, en Tijuana. Perfecto, la clínica Bajamar, Marco Barrera te escucho. Ahí vemos al galeno nuevamente, queriendo agarrar el noco, queriéndole arrancar la cabeza, la cerda como con esa mano derecha. Ahí vemos que debe hacer una finta antes de entrar para poderlo dejar pasar. Excelente lo que sigue, debe de seguir haciendo. No entrar ahí a la pelea que tiene la cerda, porque si no, pues se va a encontrar un cabezazo o con un izquierdazo como es que se ha llevado. Ahí se puso un traje de torero. El galeno Sandoval lo deja pasar y el brasileño dice, aquí no pasa nada. Lo tunde con el golpe. Y se voltea. Lo deja de ver. Sí, se deja de ver. Se voltea y tira el izquierdo para ver si le pega el galeno. Es increíble lo que ha resistido este chico brasileño, Lama. Mira, Rodolfo, el galeno tiene 30 peleas profesionales. Hace 10 peleas, por lo menos que estamos diciendo que tiene que corregir errores y no corrige. Me da un poco de rabia. En este round ha recibido 3 o 4 manos del enemigo en la cara. Impresionantes. Si este muchacho no mejora, corrige errores, pronto va a tener una sorpresa desagradable. Sí, y justo en el momento que venga la gran pelea, la oportunidad importante aquí, busca el locao del galeno Sandoval, la derecha y la izquierda. Y el brasileño dice, sí, tú síguele dando. Aquí estoy para recibir. Fue una combinación importante del galeno, pero absorbe como una esponja el castigo. Este peleador brasileño y la próxima semana estaremos, por supuesto, siguiendo a Hernán El-Tyson Márquez y David El-Tornado Sánchez en Hermosillo, Sonora. Ay, casi se va en banda otra vez. Hizo un giro impresionante, Julio. Así es, un giro impresionante. Fíjate, Rodolfo, que al galeno le da falta definir la pelea, no pegarse tanto, Rodolfo, apartarse un poquito para que su golpeo sea mucho más conveniente y mucho más fuerte. Para que sea sólido, llega la capana. Se fueron ocho capítulos en Tijuana, Baja California. Estamos cerca de que venga el gallito a su pelea titular. Ahí están las instrucciones justamente para el galeno Sandoval. Viene la magia, la magia. ¿Quién la tiene? Julio César Chávez. Bueno, pues, sigue el sol y dan, tú, Rodolfo, el galeno dando y el argentino de vez en cuando le pega un sol. aunque sea del refilón, ya ves que se voltea y tiene el golpe sin ver, pero creo que el galeno está apretando la pelea, pero como dijo Don Eduardo Lamazón, definitivamente creo que cuando vengan las peleas duras, si sigue así, si sigue por ese camino, la verdad, Rodolfo, no le veo futuro para un campeonato del mundo. Y tiene que mejorar muchísimo. definitivamente su defensiva. ¿Qué nos dice la tarjeta Lamazón? 10 puntos para el galeno Sandoval, 9 puntos para Claudinei Lacerda. No, 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 Rodolfo, no es la pelea más difícil de calificar que me ha tocado. Él ha sido de un solo lado y esperamos, y fíjense, con todo y que ha ganado la pelea de manera amplia, existe la crítica para el galeno Sandoval porque sabemos que con otro tipo de adversario tiene que mostrar otro tipo de condición, sin duda, Julio. Y definitivamente, Rubio, como tú lo acabas de decir muy bien, este rival, con todo respeto, es un rival rústico, un rival que no tiene mucha técnica, un rival que tira los golpes sin técnica. Entonces, creo que el galeno ya lo debe haber noqueado, Rubio. Así es, otra vez bien metió la mano izquierda y lo paró en seco a este peleador brasileño. Yo le quiero hacer una invitación muy especial porque no se deben perder nuestro programa La Casa del Boxeo. Ahí tendrá toda la información semana tras semana del boxeo. Todos los viernes la cita es a las 10 de la noche por el sistema Total Play Canal 7.4 de HD y Azteca Deportes se punto con más de un año ya con la presencia justamente de La Casa del Boxeo en esta señal programa imperdible, Marco Barrera. El galeno Sandoval ahí sigue nuevamente punteando con su mano izquierda agarrándolo con ese over que aunque lo agarra bien con ese gancho debía de rematarlo subió la guardia mover la cintura y volverlo a repetir con esa mano derecha que izquierda perdió que le metió ese gancho de izquierda. Conectó bien el galeno pero baja la cuerda y se lleva castigo nuevamente la mano. La ecuación de esta pelea Rodolfo es como sigue el brasileño está consiguiendo lo que vino a buscar y el galeno va a ganar la pelea pero no está consiguiendo lo que era su objetivo. Y no se está luciendo del todo y otra vez Julio. Ahí se lleva otro golpe otro golpazo Rodolfo que si el brasileño pegara duro otro gallo nos cantara. y fíjate Rodolfo que el galeno conectó un gancho muy bien abajo y no lo siguió relatando. Eso es lo que debe hacer el galeno golpear abajo que la cabeza cae solo. Continuidad es la palabra clave también en el boxeo. El brasileño se muestra valiente otra vez ahí soltando la izquierda y la derecha y de manera silvestre rústica como dicen ahí busca hacer algo este peleador brasileño busca conectar otra vez abajo lo hace el galeno Sandoval ahí se le hace de humo pone tierra de por medio el peleador es brasileño y vuelve a conectar bien el galeno hasta con los ojos cerrados con la izquierda y con la derecha se prende el galeno se dobla se dobla pero no se rompe este brasileño y le mete la mano izquierda al galeno Marco Barrera es lo que debe de controlar el galeno cada que lo prende fíjate se avienta a querer más golpes para poder meterlos de él pero pues ojalá que en las futuras peleas no haga eso y se dedique a pelear cómo lo ha venido haciendo llega la campana y sobrevivió nuevamente al capítulo número 9 pues ahí está el peleador brasileño que no toma descanso sentado lo toma de pie que venga la marca la barrera estamos viendo como el galeno cuando le pega abajo le pega muy bien desgraciadamente no lo repite y también ahí cuando entra a querer conectar los golpes como las manos las tiene abajo de los pechos o sea que lo agarró lo prendió muy bien desgraciadamente o afortunadamente para el galeno no tiene mucho ponche en la cerda porque si no si hubiera ido a la lona el galeno Sandoval que ganas espíritu pegada lo tiene pues le hace falta un poco más de técnica y corregir varios errores ahí viene el choque de guantes viene el último capítulo y bueno pues venga la tarjeta 10 puntos para el galeno Sandoval 9 puntos para Claudinei la cerda por un momento Rodolfo pensé que el round anterior lo podía ganar Claudinei pero él hizo lo necesario para perderlo él no quiere ganar él quiere sobrevivir así es es una pelea de supervivencia para el brasileño Claudinei y bueno pues el galeno Sandoval es cierto ganando la pelota pelea de calle pero el sello personal de conseguir el local ante un peleador que técnicamente es muy limitado pues no se le está dando adelante la mano te cuento otra anécdota del Luna Park Rodolfo en los años 50 la famosa perrita negra llamada Chiquita vivió mucho tiempo debajo del ring espacio del que se había apropiado y cuidaba por años vivió ahí en el Luna la perra Chiquita lástima que no trajiste a Camilo mi querido Julio le mando un beso mi Camilo un saludo para la iguana con peluca para el Tiroloco para el Diego para el Mortilas para todo y también para el Malán para el Malán cumpleaños oye el Camilo que raza es que raza es la razón piboné como se habla si algo así ese blanco chiquito peludo bonito mi Camilo bueno pues está bien Marco Barrera pues esto ha sido una historia que se ha repetido ya prácticamente durante 10 capítulos y nos estamos aquí ya pues frotando las manitas porque se acerca la pelea pues si estamos inquietos a pesar de que la pelea del Galeno le quiso echar muchísimas ganas pero en fin que tiene a la Cerda que tiene muchísimo aguante un estilo muy rústico que no lo deja hacer su pelea los rivales hacen peleas y en esta ocasión la Cerda no vino a ayudarle nada para que se luciera Sandoval pero pues seguimos nerviosos de ver al gallito Así es un ambientazo en el Luna Park de grandes festividades aquí en la Argentina por supuesto las que se celebran pues este día tan importante este Lama Este día de la independencia en Argentina efectivamente 25 de mayo Pues este ojalá y que le sacuemos un poquito la fiesta mi querido Lama perdón pero es lo que deseamos ¿no mi Julio? Ojalá fíjate fíjate Rodolfo que el Galeno de una u otra forma esta pelea le va a servir Rodolfo le va a servir de experiencia acuérdate que ahí le está que su pro ganan las peleas por nocaut y esta pelea de una u otra forma pues va a agarrar un poquito de experiencia y le va a servir para reflexionar que es lo que tiene que hacer para las futuras peleas Muy buen apunte Julio porque 10 capítulos no los han tenido pues prácticamente nunca el Galeno Sandoval así que una pelea con todo el recorrido en la contienda bien que mal le va a dejar una gran enseñanza y hasta un besito le dio ahí el brasileño ¿Te gustaste Julio? Sí Un besito en el hongo ¿Cómo? Ay Rodolfo bueno estamos cerrando se termina la pelea 10 capítulos que tuvo que transitar el Galeno Sandoval sin duda la victoria va a ser para él el brasileño se siente por supuesto satisfecho con el bueno ahí le repitió la dosis venga la tarjeta 10 puntos para el Galeno Sandoval 9 puntos para Claudinei La Cerda 100 a 90 no te pongas el oso Rodolfo no 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 pues el Galeno es amigo de Marco pues ahí está en Guadalajara hay que preguntarle ahora que lo vea por ahí si le gustó el besito o le gustó la forma en como le peleó este Claudinei La Cerda que es un peleador muy difícil es un peleador sin técnica pero le vino a hacer trabajar un caladorazo se convirtió esta noche Rodolfo quiero mandar también aprovechar para dar un saludo a todos los de la clínica Bajamar que están ahí adentro que están muy contentos les mando un saludo ¿tienes ven el boxeo? si claro que están viendo la pelea están viendo la fusión ven la fusión todos los sábados les ponemos la pelea ahí en la clínica perfectamente aquí viendo los momentos estelares de esta contienda el Galeno tuvo destellos impresionantes esa pegada la tiene pero me parece que la continuidad y plantarse en momentos importantes y fundamentales para poder conectar con potencia Julio acuérdate Rodolfo que peleaba de peso Welter subió a Super Welter no sé si el Amazon si le haiga si le haiga la pegada ha afectado un poquito puede ser notamos mucho la subida de peso efectivamente así terminaron los 10 episodios dominio absoluto del Galeno Sandoval con un lado está aquí arriba están haciendo el oper cuida el oper a las costillas le dolió el gestión no es lo único que está haciendo en todas las peleas a las costillas ese c*** lo dobló y lo desmadrejó toda la guardia lo abrió todo tú tranquilito Sí, con la derecha o con la izquierda, con la izquierda de la dos manos, ¿cómo enciende hacia abajo y lanza las costillas? Márchale el agua ya. Yo nomás quiero que me cuide mucho, mucho arriba, no quiero que me cuide mal parado o algo así. ¿Sale? Estás trabajando bien, Dani. No quiero que se desestere, Jolito va a caer. Hay que enfrentar un poquito de presión, Dani. Un poquito de presión. El López, el López no se ve el buen mañana, ya se está viendo mucho con la izquierda. Dani, no te me aferras a la pura derecha. No te me aferras que no le están haciendo nada con esta mano. La que le está lastimando a la izquierda, hombre. Después de los rectos, nos montamos la distancia y nos metemos con los Rópez, ¿vale? Hay que meterle presión ya, hay que meterle presión. Él está bien tronado ya. Esta luta es tuya. Es tuya luta, Dani. Es tuya luta. Ok, todo lo que es. Estás ganando toda la pelea, pero hay que concentrarse, concentrarte y no vuelte a la nuca porque está abajo. El López no se va a tirar por abajo nada, todo se lo va a tirar a la cabeza. Entra con el jab, hacia un lado, te lo metes el lópez nada más. Y de ahí sacamos la combinación, ¿vale? Y de acá, y entras con esa hacia la panza. Muchas nuca, por favor, muchas nuca. No quiero que te prendas. Vamos, arriba. Arriba, arriba, vámonos. Tres jueces, Sergio Lechuga, José Lechuga y González, tienen tarjetas idénticas, 99 a 91. Por lo tanto, el vencedor por la vía de la decisión unánime. De Guadalajara, Jalisco, México, Daniel Galeno Sandoval. No había duda, no podía ser de otra manera. Victoria amplia y contundente del Galeno Sandoval, aunque nos quedó a deber precisamente ese sello, el knockout. Pero es una pelea que sin duda, Lama le sirve muchísimo al Galeno, pues haber recorrido los 10 episodios y tener ante sí un rival complicado. Sigue avanzando, el Galeno tiene 22 años, subrayo la información, porque es importante, después de cada pelea hay que meterse al gimnasio, hay que trabajar en los errores para en la próxima pelea ser un poquito mejor. Marco Barrera. Claro que sí, vean que eso le va a ayudar más que todas las victorias que él tiene, muchísima experiencia agarró aquí, debe de saber cómo capotearle, cómo llevar a un peleador rústico como lo fue Claudinella Cerda. Y la próxima semana estaremos en Hermosillo, que también es tu estado, tú eres de Ciudad Obregón, Sonora. Un saludo para Ciudad Obregón, Sonora y Hermosillo, Sonora y Tijuana. Hernán Eltaison Márquez se presenta y también un egresado de las filas de campeón azteca, David El Tornado Sánchez.